La fiscal del Distrito del Condado de Shasta anunció cargos penales por el incendio Zog. La fiscal Stephanie Bridget dijo que PG&E recibirá 31 cargos, incluyendo 11 delitos graves y 4 cargos de homicidio involuntario. Cal Fire encontró que un árbol en las líneas eléctricas provocó el incendio Zog, que mató 4 personas y destruyó más de 200 edificios en octubre del año pasado. Ese árbol se encontró ser inseguro en el 2018.